Mediante la flexibilización de aforos en los gimnasios, las salas de espectáculos y el fútbol del interior, el gobierno puso en marcha la primera etapa del pase responsable para las personas que están vacunadas contra el COVID-19. Las salas de espectáculos cerradas podrán pasar del 30% al 66% del aforo si admiten a personas vacunadas. De lo contrario, la capacidad será del 45% a partir del próximo 15 de agosto. En las salas de espectáculos habrá chequeo de la vacunación, pero no se controlará más la temperatura aunque se mantiene el distanciamiento social y el uso de tapabocas, según dijo la directora nacional de cultura Mariana Weinstein. Va a haber control con el teléfono para los vacunados con el QR y luego los controles que ya estamos acostumbrados de tapabocas y de chequeo en la puerta. No hay más chequeo de temperatura en realidad, de tapabocas y el distanciamiento. El pase responsable también llegó al fútbol del interior. En otro comunicado, la Secretaría Nacional del Deporte informó este miércoles que a partir del 20 de agosto los partidos de la Organización del Fútbol del Interior podrán disputarse con público que esté inoculado en caso de que sean mayores de 12 años. A su vez este viernes, la Secretaría Nacional del Deporte anunció que los gimnasios, piscinas y espacios cerrados, pueden aumentar su aforo a un 65% a partir del 1 de agosto, con la condición de que los asistentes estén vacunados contra el COVID-19. La condición para todas las actividades es la misma. Los asistentes deben contar con las dos dosis y haber transcurrido los 14 días posteriores de la segunda inyección. Para ingresar, las personas deben presentar el certificado de vacunación que se obtiene en la web del Ministerio de Salud Pública o exhibir el que está disponible en la aplicación coronavirus UI. Más allá de la vacunación, el pase responsable tendrá próximas etapas que incluirán la venta de los test de antígenos para detectar COVID-19 en las farmacias, los laboratorios y las emergencias móviles.